Précicamente tenemos algún dato de cada 10 mujeres, obviamente el 6 son las que sufren más o menos violencia. Nosotros obviamente cuando detectamos alguna situación nos referimos a los lugares correspondientes para que se les dé el seguimiento a esto. Obviamente nosotros la atención que nosotros brindamos es meramente médica y en los casos que así surjan, obviamente nosotros canalizamos estos casos a donde deben darles el seguimiento oportuno. Tenemos edades de 20 a 30 años, la gran mayoría, pero también tenemos personas adultas, hemos detectado personas de 50 años en adelante, pero son pocas. No hemos detectado personas que estén en actividad menores de edad, pero sí hemos encontrado por ejemplo 19 años, de 18, de 20 años, sí hay un número importante, pero nosotros obviamente no permitimos que se ejerza este tipo de actividad en menores de edad. Estamos nosotros teniendo una afluencia de atención en esta clínica por semana, alrededor de 350 atenciones o consultas a cada uno de los usuarios. Y obviamente es una atención integral, no es específicamente. El objetivo principal es detectar alguna infección de transmisión sexual, darle tratamiento y obviamente con esto permitir que ellos sigan ejerciendo su función, su actividad laboral. Gracias.